Nosotros queremos saludar la actitud que han mostrado las autoridades, que han mostrado los municipios que han estado en huelga por 48 horas. Nosotros, este movimiento y el pueblo de San Francisco Macorí y todos esos municipios han mostrado mucha madurez. Hicieron toda clase de provocación, militarizaron el pueblo, iban a los sectores populares a prestar a todo el mundo, a provocar. Y nos mantuvimos con toda la altura, con la firmeza, no caímos en chantaje. Y como ustedes pueden ver que está circulando hoy en todos los medios lo que nosotros denunciamos hace ya dos días, de que los presos eran presos de la gobernadora. Si ustedes pueden ver la alegría con la que ella hizo la señal, después que dijo tránquenlo, eso es de cuestionar y debiera renunciar o el presidente destituirla con una satisfacción de odio, de maldad, de perversidad. Y eso hay que cuestionarlo y debe seguirse hablando y debe llegar hasta las últimas consecuencias. Esos tiempos pasaron, pensábamos que habían pasado, pero con la militarización, con esa actitud y con mantener los compañeros secuestrados, tratando de canjearlos como si fuera una guerra, como si fuera un secuestro, planteando que los soltaban si levantábamos la huelga, esos ciudadanos de este pueblo y del país deben empezar a reflexionar qué clase de gobierno tenemos. Un gobierno represivo, un gobierno intolerante, un gobierno desconocedor de la democracia y eso es peligroso. En ese sentido, nosotros mantenemos el llamado a huelga por 48 horas y culmina mañana a las 6 de la mañana. El pueblo habló, terminó el llamado, termina el llamado a huelga a las 6 de la mañana. Las protestas y las movilizaciones continuarán en los próximos días en San Francisco de Macorís porque solamente hemos librado una batalla, pero todavía no hemos ganado la contienda que este pueblo necesita ganar de ver que se le construyan cada una de esas obras. No hemos ganado la contienda de que Pimentel, La Guarana, Villarriba y Salcedo también, puedan tener mejores condiciones de vida. Y en los próximos días ya estaremos anunciando otro plan de lucha y estaremos movilizándonos en la calle. Saludamos nuevamente la actitud de todos los sectores de estos pueblos, los comerciantes, los choferes, los chiriperos, la ama de casa y el pueblo en sentido general por ese apoyo enorme que le dieron a este movimiento huelgario que está pautado por 48 horas y que concluye mañana a las 6 de la mañana. Más firme que nunca. El movimiento popular está más firme que nunca. Mira, le agradecemos a ustedes que estén preocupados, que siempre anden al lado nuestro, buscando las principales informaciones de lo que ha sido este llamado a huelga por 48 horas. Como ustedes bien han dicho, van 36 horas y está la firmeza de la huelga aquí en San Francisco de Macombia. Estamos en huelga hasta las 6 de la mañana. Claro, ¿y qué radio? Claro que está ratificado, pero no importa que estén presos los muchachos porque creyeron que diciéndolo agarrados, nosotros íbamos a bajar y chantajeando de que si nosotros levantábamos la huelga, soltaban los muchachos. No era por muchachos presos que nosotros estábamos en huelga. Eso es parte del movimiento, eso es parte de una huelga que siempre caen algunos presos. Pero queremos darle la gracia a este pueblo de San Francisco de Macorís por mantener esa firmeza, ese apoyo. Y ellos tienen que entender que esta huelga es por las demandas, las principales demandas que nosotros estamos luchando. Demandas como son el Hospital San Vicente de Paúl, que se agilice la circunvalación, que se construya la Plaza de la Cultura, que se afalten las calles de nuestro pueblo, que se afalten en Cuesta Blanca, que se afalten en Madeja, que se afalten en Espínola, en el sector Olimpia, en Vista al Valle, y todos los sectores que están sin apartar esta calle de este pueblo, señores. Da pena usted decir, yo soy de San Francisco de Macorís, que pasearlo por las calles de este pueblo. ¿No se vienen entonces a la huelga, se levanta la huelga mañana a las seis de la mañana? Hasta ahora sí. Hasta ahora sí. Bueno, en primer lugar nosotros queremos saludar a todos los municipios que en el día de hoy y ayer. ¡Gracias!